Aquí viene su hombre. No es mi hombre, es el jefe. Todos sabemos muy bien quién es. Cierra la boca. No nos metas en problemas. Bienvenido, Mustafa. ¿Cómo estás? ¿Pudiste hacerlo todo? Ya conseguí mi pasaporte. Felicitaciones. Gracias. Ahora solo me falta la visa. Tranquilo, ya la tendrás. Eso espero. Entrega tu pasaporte a la sección de personal. Ellos se encargarán de tramitar tu visa. ¿No necesito hacer el trámite yo mismo? No, la sección de personal se encarga de tramitar tu visa. Tú no hagas nada. Muy bien, perfecto. No lo mires así. Eso ya pasó. Se disculpó muchas veces. Intenta olvidarlo, muchacho. Es tu colega, Mustafa. Se verá muy seguido en el trabajo. Quizás encuentre en una manera de llevarse bien. Y te voy a decir que a los Yazara no le gustan estas cosas. No te preocupes, ya le advertí. No sabe nada en verdad. Solo repitió lo que escuchó por ahí. Me prometió que no hablaría así otra vez. Si habla otra vez, arrepentirá. No te molestes con esas cosas. Enfócate en tu trabajo. Ten esto. Entrégalo ahí adentro. Tal vez tengas que completar algunos formularios. Anda, no pierdas el tiempo. Muy bien. Gracias por todo. Ustedes tienen tanta suerte. Agradezcanle a sus familias. Aún los están respaldando. Trabajan para ustedes. Sí. Especialmente a Rezat Yesaran, que está trabajando muy duro. No sean ingratos, muchachos. Si se tratara de alguien más, él los habría echado a patadas de la casa. ¿Le pidió que nos dijeras todo esto? ¡Cállate, cállate! ¿Ves la basura en el ojo ajeno? Y no, el basural en el tuyo. Te lo advertimos y tú solo te ríes. Deberías tener vergüenza. No me reí de ti. No te enojes, Monir. Abandonamos el trabajo por ti para cuidarte la espalda. Hagan bien las cosas. Si pasara alguna cosa otra vez, no les irá bien. Nadie hará nada por ustedes. Yo me incluyo, ¿comprenden? Todos los ignorarán. No te preocupes, Monir. Nunca le daría esa oportunidad a mi tío. ¿Y esta experiencia en la cárcel no fue suficiente para ustedes? Fue como no haber podido respirar, pero estoy vivo. Y ni siquiera han conocido la cárcel real. No tienen idea de lo que es. Y esto ya fue una pesadilla. Ya vivieron la experiencia. Si esto no les dice nada, entonces ya no sé qué lo hará. Ya fue suficiente, Monir, por favor. Papá en casa, tú aquí. Ambos nos dan consejos, nos gritan y amenazan. Todo esto es por el bien de ustedes, cabezas huecas. Para que no nos metan en problemas otra vez, imbéciles. Yo ya aprendí mi lección, te lo prometo. Ah, eso es muy bueno. Si eres un hombre con la lección bien aprendida, podrías utilizar todo esto en tu beneficio. Ustedes no son cualquier persona. Tú no eres como cualquier hombre. Eres el delfín de una gran compañía. Y tú eres un estudiante de Cambridge. Ah, creo que eso no va a pasar. No me pude inscribir a tiempo y mi papá lo está intentando, pero creo que no hay esperanzas. ¿Y qué pasa si no puedes ir a Inglaterra? Ah, por favor, no te deprimas por eso también. Ah, estoy atrasado y llegaré tarde a la corte. Me tengo que ir ahora. Yo también me voy. Oye, ¿Belgin se fue? Sí. ¿Y sabes cuál fue la razón? Renunció. No lo sé, no dio ninguna razón. ¿Y ya tiene reemplazante? No, tu tío se encargará cuando regrese. No te olvides de lo que te dije y no seas tonto. Compórtate como un hombre. Hazlo como te dije. ¿Mustafa? Hola, Munir. ¿Mustafa, cómo te va? Bien. Ya tengo mi pasaporte. ¿De verdad? Qué rápido. Muy bien, muy bien. Entonces ya lo hiciste todo. Solo falta darle mis documentos a la oficina del personal para que tramiten mi visa. Está bien, chicos. No me esperen. Que tengan un buen día. Entonces, ¿estás cómodo con tu trabajo? Pero tenemos aquí, maldita sea. ¿Por qué demonios lo trajo a trabajar con nosotros? ¿Te dieron un lugar donde dormir? Sí, duermo en los dormitorios de la compañía. ¿Tienes dinero suficiente? Me dieron un adelanto. Ah, es bueno escuchar que todo marche bien. Cuando tenga la visa, iré directo a Rusia. Muy bien. A propósito, si necesitas algo, solo dile a Ismael. Él me lo comunicará. Gracias por tu ayuda. Puedes contar conmigo. Nos vemos. Que tengas un buen día. Igualmente. Adiós. Escóndete. Adiós. 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 Gracias por ver el video.